Mucha de la gente me dice, che, te felicito por cómo quedó el más monumental, y yo digo, no, cómo está quedando. Recién lo que se terminó es la primera mitad, nos quedan las cuatro tribunas altas, que son casi el 50% de la capacidad, también nos queda la Cibori Media, nos quedan los palcos de Cibori Media, que ya están todos vendidos, pero hay que ahora construirlos. Falta terminar, que se terminará en un mes y medio, el estacionamiento, y ahí se va a iniciar el puente que va a unir lo que es el estacionamiento con el hall central de la zona de Palcos, perdón, el Salón de Honor, y eso va a evitar o va a bajar el flujo de gente que entra por el hall central, porque ese hall central le sumaste ya a las San Martín Medias y Bajas que tenías, le sumaste las inferiores, que son de 2.500 personas más, como así también los palcos de Cibori Centenario, con lo cual también estamos trabajando para que haya más cantidad de accesos y que ese flujo pueda mejorar de esta manera. También es importante destacar el tema del restaurante, que creemos que va a estar en algunos pocos meses, en dos meses, la confitería del museo, que viene también muy avanzada, y esa va a poder ser para gente que no sea socio, para gente que quiera conocer el museo como lo hacen actualmente, también tener una experiencia gastronómica para poder hacerlo. Y bueno, todo esto la verdad que el Salón nos tiene muy contentos, y lo más importante de todo esto, porque uno puede hacer una obra de este tipo, pero lo más importante y el desafío nuestro que era que se llenara este monumental de 86.000 personas, River demuestra domingo tras domingo, que no importa el rival, que no importa la ubicación, la tabla, la gente siempre acompaña y el estadio se llena siempre. 38 partidos consecutivos. 38 partidos, algunos partidos que ni siquiera eran enteros, partidos contra Defensa y Justicia, un día a la noche, que era un partido que sabemos todos los motivos, por lo cual eran dos tiempos de 30 minutos, y aún así también el estadio se llenó, con lo cual yo creo que hoy el acompañamiento del socio de River para River no tiene que ver con el rival, sino con nuestra propia camiseta.